bienvenidos el día de hoy les voy a enseñar cómo exportar un vídeo bienvenidos el día de hoy les voy a enseñar cómo exportar un vídeo desde premiere que es súper fácil pero obviamente la primera vez es muy difícil primero que nada nos dejamos un videito de aquí fácil y sencillo le vamos a abrir para obviamente exportar algo no es que exportar nada así que bueno vamos a venir aquí vamos a seleccionar esta parte taratara 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 por aquí por aquí por aquí por aquí y bueno esta parte que hicimos en el anterior vídeo ponemos por aquí hasta esta parte la estamos el vídeo para acá listo y sencillo vemos aquí le damos a musiquita sin copyright le vamos a poner una música triste cream de porcillo listo se recortar de voz dar listo súper fácil de obviamente lanzar su taratara 40 por ciento aceptar esto aquí y listo el vídeo está aquí como pueden ver súper fácil súper sencillo ahora nos vamos archivo obviamente exportar medios y aquí podemos seleccionar las cosas primero que yo les recomiendo h h 264 súper fácil porque en el vídeo podemos ponerlo en varios formatos youtube 1080 4k o coincidir en este caso no coincidir para que no haya ningún problema esto nombre al tasa alta de bits es para configurar dónde vamos a querer el archivo por en este caso vídeos exportados con este nombre bien hermoso podemos cambiar el nombre vamos a guardar y exportar y listo ya tenemos nuestro vídeo exportado de youtube a youtube súper fácil súper sencillo espero que les haya gustado un tutorial sencillo y simple hasta la próxima